El Ministerio de Agricultura y Ganadería tenía previsto realizar el lanzamiento de la estrategia Puente Agro en un acto en el Cantón de Buenos Aires de Pontarenas. Sin embargo, se tomó la decisión de posponerlo. Así lo indicó el titular de esta cartera, Renato Alvarado, quien precisó que se tomó esta decisión debido a los conflictos por tierras que se presentan en el Cantón y por la situación que se ha generado por la Unidad Presidencial de Datos Personales. En esta estrategia comenzaron a trabajar desde el año pasado con la capacitación a los funcionarios y la idea era salir al campo, pero esto aún no se realizará. Hicimos un impas, ¿verdad? Tomamos un poco de tiempo por varios temas. Uno, nosotros lo que queríamos era iniciar primeramente el proceso de Puente Agro mediante una inducción a todos los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son los excesionistas y todos los del sector agroalimentario, para que nos ayuden a empezar a operar. Esa parte sí se hizo, el otro ejercicio que se iba a hacer era ya salir a campo a empezar a hacer las primeras entrevistas, pero debido a los eventos que se sucedieron en esta semana sobre el tema de la UPAP, decidimos que era mejor darle tiempo a que esa situación se resuelva, ¿verdad? Y que se desclarezcan los nublados del día. Y que una vez que eso se dé, pues entonces nosotros hacer el lanzamiento con toda la transparencia del mundo de lo que es Puente Agro. Pejiballe y Platanares de Pérez Celedón, Zambito de Cotobrus y Buenos Aires de Punta Arena son los cuatro distritos prioritarios como parte de la estrategia Puente Agro en la región Brunca. Porque la idea es nosotros también ir a los agricultores y levantar la información que los agricultores tienen, que no es una información privada, sino que es una información de cosas muy generales, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad en la que están? ¿Cuál es el tamaño de la finca que tienen? ¿Cuál es el producto que están manejando de esa finca? ¿A quién le venden? ¿Cuántos miembros son de la familia? O sea, es una información general para ver cómo nosotros podemos ayudarlos dependiendo el producto y la actividad en la que están involucrados. Buenos Aires era el distrito donde se iba a arrancar con este proyecto. Nosotros estamos trabajando, todavía no hemos ido a salir al campo porque la otra situación es que nosotros íbamos a arrancar esta semana en Buenos Aires. Obviamente, pues las situaciones que se dieron con el enfrentamiento entre los finqueros y la población indígena en el territorio, pues hizo que nosotros también tuviéramos que replegarnos porque ese era el territorio que se había seleccionado para ir a hacer las primeras fichas. Dado eso, pues entonces también suspendimos esa situación. Entonces, dos eventos que lo que queremos es que no empañen el lanzamiento del puente agro y del esfuerzo que hemos venido construyendo con la gente del ministerio y otras instituciones para poder ir a atender directamente y puntualmente a las personas que están necesitando de atención del sector agropecuario. Entonces, lo estamos dejando para unos días después para poder avanzar ya con ese tema. En Puente Agro se articula el trabajo de todas las instituciones del sector agropecuario y de entidades afines para llevar bienestar a las familias productoras mediante el fortalecimiento de servicios de extensión agropecuaria, financiamiento, fortalecimiento agroempresarial, comercialización y apoyo para la asociatividad con una visión en temas de género, juventud y adaptación al cambio climático.